Cuando Dios ha hecho tanto por nosotros No estamos dispuestos a correr la segunda mía o la extra mía Ah, como Dios me retó en eso Yo no quiero ser un cristiano mediocre Yo quiero ser un cristiano que anhela la palabra de Dios Pero anhela predicarla también Pero no nomás de palabras, sino de hecho Ahí entró el demonio gadareno ese Pero hacerlo Ir a las calles, tocar las puertas No importa que tan caliente está Disfruta el calor Amén Pues siga echándose aire, no le hace Disfruta lo que Dios te da Amén hermanos Pero hay que tener anhelo De predicar, de enseñar Amén hermanos Pero con hechos, no con palabras, sino con hechos Amén Que de palabras nos comemos 20 tacos Y un camión entero de tacos, amén Pero un hecho vale más que cualquier otra cosa que diga vosotros Amén Sabe que muchos Muchos como estaba predicando el pastor Valderas ayer Muchos se conforman y no se atreven A ir más adelante Porque no hay anhelo por eso No hay anhelo Nos conformamos porque no tenemos anhelos Oh, yo anhelo que Dios me use Y si tengo que morir en la raya No importa, muero por él Amén El apóstol Pablo, verdad Llegó a la estatura de Jesucristo, verdad Amén Porque él dijo Ser invitadores de mí Como yo, ¿de quién? ¿De quién? De Cristo ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? No solamente estoy dispuesto a padecer Sino hasta morir por mi Cristo Si es necesario Amén Porque para mí el vivir es Cristo Dice Y el morir es ganancia Amén Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó por mí Por mis pecados Amén Qué grande anhelo tenía el apóstol Pablo Desgastarse Dice Y no nomás yo Pero también lo mío Amén 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 ¿Cuántos ni su carro quieren usar para traer gente a la iglesia? Amén Amén Dos, tres carros y ya están empolvados allá Amén Amén Úsalos para la obra de Dios Amén Si hay una familia que su carro no tiene aire acondicionado El tuyo tiene Préstaselo para que vaya a la iglesia Amén Amén Tan codos que somos, verdad Y tan egoístas Porque no hay anhelo Vamos a anhelar que la gente sepa La gente se entere La gente conozca Así como yo personalmente estoy anhelando Y quiero aprender más Amén Amén Gloria a Dios, verdad Por las predicaciones Aprendemos Dios nos reta Amén, herman Amén Amén Verdad Este Hermanos, verdad Este Qué egoístas somos Porque no hay anhelo De querer seguir adelante Amén Verdad Este Nos dice la palabra de Dios Allá en 2 Timoteo 3, 4 Nos dice, verdad Que Vaya conmigo por favor Oh Déjeme decirle algo Si usted está aquí Y no conoce de Cristo No conoce No sabe si va al cielo Cuando muera Pero tienes comezón De querer saber Tienes esa inquietud De querer saber Gabriel le dice Puedes Si lo quieres Puedes Amén Lo dice aquí En 1 Timoteo Capítulo 2 Perdón 1 Timoteo capítulo 2 Versículo 3 Dice Porque esto es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere Que todos los hombres Sean qué hermanos Sean salvos Y luego dice Y vengan al conocimiento De la verdad Fíjese Dice Porque esto es bueno Y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere Que todos los hombres Sean qué Sean salvos Le agrada a Dios Que almas sean salvas Amén Le agrada a Dios Mi anhelo Debe de ser De que la gente Conozca De Cristo Para que sean salvas ¿Por qué? Porque a mi Dios Le agrada hermano Y si a él le agrada Debe agradarme a mí Pues soy hijo de Dios Amén 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 ¿Sí me están entendiendo? Amén ¿Verdad? Este Lo leemos Y decimos Oh sí ¿Verdad? Y medio medio ahí Lo enseñamos Pero ¿sabe qué? Tiene gran verdad El pasaje Amén La gente necesita Conocer la verdad Necesita conocer de Cristo Pero se necesita De los predicadores Que tengan anhelo De predicarla Y enseñarla No fue mandato del Señor Y aquí yo estoy Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que se han mandado Amén Y aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Me encanta Verdad Ver jóvenes Y gente nueva En la iglesia Porque ah Como Se prenden Ya los viejos ¿Verdad? Son juiciosos ¿Verdad? Este Criticones Todo critican No mueven Ni un dedo ¿Verdad? Pero Están diciendo Ay el pastor Puso a que Aquellos Verdad Este Divorciados A servir El pastor Puso a aquellos Verdad Aquellos que Apenas Ni testimonio Tienen Un sinvergüenza Me dice Oh el pastor No está haciendo El pastor De mi iglesia No está haciendo Bien Porque Pues ahí Tiene Parejas Que no están Bien Y que esto Y que lo otro Y que han sido Divorciados Y esto Y lo otro Y le digo Y están Le digo ¿Tú tienes Un ministerio? Dice No Le digo Entonces ¿Por qué no te Cares la boca? Tú que estás Casado bien Que no estás Divorciado Tienes tus hijos ¿Por qué no tienes Un ministerio? Sinvergüenza Amén Le digo ¿Qué clase De gente Crees que vas A ganar Allá en el mundo? Amén Vas a ir a ganar A los que están perdidos Amén Los peores Son los que Escoge Dios Enos aquí A nosotros Amén Vas a ir A predicarle Al divorciado Al sinvergüenza Adulte Los fornicarios Sinvergüenza Amén Vas a predicar A los jóvenes Cholos Malandrines Y lo que tú quieras Amén Les vas a enseñar Del amor de Cristo Y Dios Se va a encargar De cambiar sus vidas Amén Y son los que Van a estar sirviendo Porque los que Sí están bien No quieren servir Amén 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 Yo lo que enseño Eso sí ¿Verdad? Claro Hay maneras De trabajar Con ellos Y con la gente Por supuesto Como Dios Los manda Amén Pero yo sí enseño A la gente Que viene en una condición Así ¿Sabes qué? Aprovecha de tu condición Y enseña a tus hijos A que no cometan Los mismos errores Que tú cometiste Y que ellos Sí se casen bien Que ellos Sí tengan un buen matrimonio Que ellos Sí sirvan a Dios Mejor que tú Diles No cometa Los mismos errores Usa tus errores Como armas poderosas Para enseñar a tus hijos Y diles Yo no puedo servir En esta área Mi Dios Quisiera Pero no puedo Pero tú puedes Amén Amén Como pastores Debemos enseñar eso A esta clase de gente Que viene a nuestra iglesia Amén Aquellos que vamos ganando Para Cristo Amén Y sabe que Estos peores Que los Los hijos viejos Consideran que Son los que más dan Para la obra de Dios Sueltan el billete Para nuestra conferencia Una sola hermana Mil quinientos dólares Otra hermana Quinientos dólares Para los seminarios Y allí Amén Y de los que Supuestamente Tienen diez Quince años Miserable pene Amén Bueno Que culpa tiene el pene ¿Verdad? Miserable persona Miserables cristianos Amén ¿Verdad? Nomás Pelando el ojo Y a ver a quien muerde A quien critica Pero no hace nada Como los fariseos Ponen cargas pesadas Alguien me dice Pastor Tengo una idea Para que usted Tenga activos A los jóvenes Oh sí A ver Dígan Y me empezó Con su listo Digo Oh está tremendísimo esto Bueno Usted se va a encargar No no pastor Yo mal estoy dando la idea Buenísimos Con las ideas Esta decoración Se hubiera visto mejor Sí Pero tú no le hiciste La de esta hermana Gloria a Dios Por eso Amén Ah que a esa mesa Le faltó un adorno Pues ¿Qué te importa? Tú no hiciste nada Amén Amén Es que no hay anhelo Por verdaderamente Hacer las cosas bien Para nuestro Dios Amén No hay anhelo Por la verdad No hay anhelo Porque debe hacerlo bien Amén Amén Y necesitamos Tener anhelo Por la verdad Así como Felipe Obedeció Y fue Y corrió Le dijo Este hombre Mira este es Jesús El que El que llevó Nuestros dolores Amén Amén El que El que El que Sufrió Nuestras cargas Este es Jesús Oh contento El hombre De escuchar De quien se decía O de quien decía La escritura Amén Todos nosotros Cada vez que leamos La Biblia Hermano Hermana Déjenme decirle Contentísimos Deberíamos estar Por ser tan privilegiados De poder conocer El Salvador Amén Y de poder nosotros Tener la bendita gracia De poder leer La palabra de Dios Porque hasta por eso Necesitamos la gracia De favor de Dios Hermano El que no leyó Su Biblia Hoy Es porque la gracia De Dios Está faltando En tu vida Hermano Es un privilegio Y un honor Que podamos leerla Amén Es la verdad Unos nomás La abren Y empieza el ojo Amén Miren Parece que les cuelgan De esas pesas Aquí Y cuelgan Para abajo ¿Verdad? Mira Hazlo Si sientes Esas pesas Nada más Pon unos hilos En las pestañas Y cuélgalas allá Amén Y cuando Daches la cabeza Se queda así Al menos Para que digan Que estás leyendo Amén Pero ¿Verdad? ¿Cuántos? Nada más Por pura conciencia Nada más Un triste capítulo O un versículo Nomás Nomás Para callar la conciencia Y la deficiencia espiritual Gloria a Dios Por el ejemplo Del pastor Salazar Ayer Que tremendo Por fuera Lucimos bien Pero por dentro Estamos secos Muertos Amén Amén Espiritualmente Estamos ahogados No florecemos Y se nota Ya no llegas A la iglesia Con regularidad No lees la Biblia No oras Ya no estás allí Ni quieres Alcarte al pastor Porque ya sabes Porque Déjeme decirle Alguien El pez muerto Apesta Y déjeme decirle Luego luego Se da cuenta uno Cuando ya Tus actitudes Muestran Híjole Hermano ¿Qué te pasa? Echate un baño De gracia Le doy la Biblia Ahora ponte a orar Ponte bien Pero no hay anhelo Por la verdad No hay anhelo Por querer Que las almas Sean salvas Pero si hay gente Afuera Que no conoce El Señor Que está con anhelo De querer Que alguien vaya Y les predique De Cristo Amén Con anhelo De que un predicador Un ganador de almas Tenga el deseo De querer ir Y predicarles A estos que están Divorciándolos Están a punto de divorcio Aquellos muchachos Que están a punto De dejar su Acá salirse Con los vagos Amén 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 Cuántos Están anhelando Verdad Que el predicador Vaya Y les enseñe Del amor De Cristo Amén Pero la pregunta Es esta Cuántos de nosotros Verdaderamente En este día Le dimos a Dios Dios Pone ese anhelo En mi corazón Pone ese deseo En mi corazón Por la verdad Por predicar La palabra ¿Cómo van a oír Si no voy yo? Déjame decirte algo Y con esto termino Amén Ya sé que termino Es más Hasta allá se me fue Lo que te iba a decir También no quería Que dijera eso Déjame decirle hermano La Biblia dice ¿Cómo van a oír Sin haber quienes prediquen? Amén Amén Gloria a Dios Por aquellos que nos predican A nosotros Amén Amén Que tocaron nuestra puerta Amén Conocí una pareja Que encontraron un folleto En su puerta Y su matrimonio Estaba a punto de Tronar Verdad Este es un testimonio Verdad Y este Dice Pero yo busqué La dirección La iglesia Encontré Hermanos Estos hermanos Están sirviendo Amén Amén Pero Se tomó De un ganador De almas Que tomara el tiempo Para ir Y poner Ese folleto En la puerta Así es Gloria a Dios Por los ganadores De almas Amén Amén Mire si usted Si usted es uno De los que están Tristes en la iglesia Nomás póngase A ganar almas Y verá el gozo Del Señor Si usted Es aquel hermano Que se aventó Un pleito Con la esposa Váyase a ganar almas Y Dios se la regla Amén Predique los valores Verdad No seas mandilón Amén Porque somos buenos Verdad Como ves mujer Que te parece Amén Estás de acuerdo Pues Verdad Este Quieres ir a este restaurante No mejor a que Bueno yo le digo A los hermanos No mira Si tú le invitas A ese restaurante No le digas A donde vas Nada Nomás dile Mi amor Arreglate Porque te voy a llevar A cenar Amén Amén Si no quiere ir Pues entonces Te quedas Yo voy Y me como mi plato De camarones Te la perdiste Hija Amén Yo sé Yo me hago amigas Luego luego con eso No me importa Pero sabes que Esa mujer Si entiende Va a disfrutar Contigo después Porque va a tener Un hombre con decisión Un hombre con carácter Un hombre que anhela Que su matrimonio sirva a Dios Cuando tú Verdad Digo Porque la invitaste Al restaurante Nomás déjeme explicar La invitaste al restaurante No quiso Bueno pues se quedó Amén 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 Amor Arreglate Porque vamos a ir a cenar Te voy a meter a cenar ¿Qué crees que va a decir ella? Vámonos Este sinvergüenza Me deja Amén Y va a estar contento Y va a estar contenta Ella Amén Solamente cuando tú le digas Cuando tú le des a ella Opción Que ella decida Entonces Pero tú le estás dando La opción Amén No que ella te diga Dónde Amén Y ahora Ya que llegaste al restaurante Y te diga No me gusta Bueno pues Te la pierdes Amén Amén Esto para los mandilones Es cosa pesada Pero es así Quieres una mujer Que te respete Que va Que Hace así Los valientes de David No pedían permiso Para ir a pelear Amén ¿Verdad? Para ir a la guerra ¿Cómo ves mujer? ¿Me das permiso De ir a pelear Allá a la guerra? Es que el rey está en guerra ¿Verdad? Y yo Yo soy un soldado Pero ¿Me das permiso? Amén Amén Amiga ir ¿Cómo ves? Esto me va a preguntar A la familia Si va a ir a ganar almas O no va a ir a ganar almas O si va a ir a la iglesia O no va a ir a la iglesia Te arreglas Y vamos a la iglesia Amén Amén Hay circunstancias Que no permiten Pero hermano Debe de ver anhelo Por la verdad Amén hermano Amén Por aprender A ganar almas Por aprender A hacer las cosas Bien para Dios Amén hermano Así es Bueno vamos a orar Todos con los ojos cerrados Vamos a orar por favor Bendito Dios Gracias En esta hora Señor Por su grande amor Misericordia Gracias por tus bondades Mi Dios Padre Santo No merezco Estas cosas Señor Pero la recibo Mi Dios Sabiendo que Tú eres misericordioso Señor Padre Santo Padre Santo Si algo Algo Mi Dios Yo no sé Si es tú Quien obra Mi Dios Pues es tu obra Y no es la obra Del hombre Señor Padre Santo Que corazones Retengan Señor Palabra Todos así orando Vamos a dejar la invitación Hermano Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Muchas manos Muchas manos Muchas manos Dios le bendiga Es tiempo de no parar Sino seguir En la tarde Vamos a dar tiempo Para invitación Siga orando Señor Gracias Por lo que has hecho Las manos Que lo ha Tú has hablado En nuestras vidas Gracias por usar A tus siervos Y gracias Por lo bueno Que eres Padre En Cristo Jesús Amén Y amén Hermanos Bien mire Para no Quitarle mucho El tiempo Así vamos a hacerlo Ok Van a salir En orden hermanos No corran niños Papá Manténganlo Lo más Yo cobro